No matter what I do, para lo que es el amor ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el paz? ¿Cuál es el pasión? ¿Cuál es el amor? 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 de la salud y de la maldosa, de la salud del mundo. Entonces vi a qué rubines callar y estar muy quietos mientras tú no deberías decir que eres exenso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan bien, eres tu madre, eres tu madre, eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan bien, eres mi madre, eres incompatible, incompatible. Amor. 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 Miren, yo voy a empezar a grabar así y ya lo voy a subir en mis canales, porque para ocupar los canales, sobre todo darles un uso ya que se han hecho, principalmente para yo grabar mi lección. Lo que yo aprendo y lo subo, y yo dije, bueno, quizás sea un poco más serio, o sea que no me gane tanto el humor, porque es que luego con los comentarios que me hacen, me da mucha risa, porque no contesto, ya a la vez contesto, y luego hasta palabras de doble sentido me dicen y me da mucha risa. Yo dije, bueno, si lo grabo aparte y luego lo subo, pues ya voy a ser con más seriedad, pero es igual, no puedo dejar de ser como soy, pero le doy gracias a Dios porque yo me siento bien, me siento a gusto, y sobre todo en mi lección, porque aparte, me gusta mucho aprender de la palabra de Dios. Para mí es algo maravilloso poder tener ese deseo de aprender y creer y vivir y sentir que Dios me habla por medio de su palabra, y es algo maravilloso, y yo le doy gracias a Dios. Y miren, voy a continuar mi lección, aunque como yo les comento, yo ya lo leí, ya lo medité, todo este versículo, todo el capítulo, el capítulo ocho. Ahora voy a grabar un poco, que es en el capítulo ocho del libro de Juan, del versículo treinta y uno, al treinta y ocho son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete versículos del treinta y uno al treinta y ocho del capítulo ocho del libro de Juan. Juan, está ayer el último versículo que leí, fue este que dice, y hablaba, y hablando estas cosas, muchos creyeron en él, ¿no? Cuando está Jesucristo hablando con los judíos, diciéndoles que él es el hijo de Dios, ¿no? El Mesías que les hace ver eso, y muchos creyeron en él, y bueno, voy a continuar en este libro de Juan, y la palabra de Dios dice así, capítulo ocho, versículo del treinta y uno al treinta y ocho. El título que dice aquí, dice, la verdad os hará libre, es en la versión Reina Valera 1960, ese es el título que marca la Biblia, la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linajes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Fíjense que este pasaje es un pasaje corto, que son unos cuantos versículos, pero para mí es algo de mucha importancia poderlo reflexionar. Miren. Lo voy a leer versículo por versículo, para poder yo meditarlo, y poder dar mi punto de vista de lo que yo aprendo, ¿no? Y lo voy a leer uno por uno. Aquí Jesucristo les está hablando espiritualmente, de la libertad espiritual, con respecto a ser obediente a la palabra de Dios, al Padre. Pero ellos dicen que tienen un padre que es Abraham. Ciertamente sí, porque eran descendientes de Abraham, pero no siempre hacían las obras que hacía Abraham, porque Abraham tenía una relación personal con Dios, muy estrecha, con mucha fe. Y ellos, al no creer en Jesucristo, pues no estaban siguiendo como el ejemplo de Abraham, que sí creían en Dios, ¿no? Eso es lo que yo más o menos puedo entender. Pero voy a dar mi punto de vista versículo por versículo. Capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros seréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que yo entiendo que le está diciendo Jesucristo a los que creían en él en ese momento, a los judíos que estaban como que dudando y que creyeron, yo así lo entiendo, ¿eh? Él le dice que permaneciera en su palabra, lo que él enseñaba, enseñó y lo que está escrito aquí en la Biblia. Yo así lo entiendo. Pero todo, tanto lo que es fácil cumplir como lo que es un poco complicado cumplir. Toda la palabra de Dios es lo que yo entiendo. En el 32. Que es esto, la verdad de Jesucristo, ¿no? Que él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo, el Dios verdadero, Dios hecho carne y hueso, que le da el Mesías. Conoceréis la verdad y que él vino a dar su vida en la cruz, darle, se dice así, destruir el pecado o darle muerte al pecado, vencer el pecado y tener una nueva vida a nosotros en Cristo Jesús, al haber hecho el sacrificio en la cruz, haber muerto y tomar su vida nuevamente al tercer día, ahí es en donde nosotros podemos tener fe en que somos justificados y vencer el pecado como él lo venció y seremos libres de pecado. Yo así lo entiendo. No sé si lo explico bien, pero yo lo entiendo. En el 13, les respondo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Pero bueno, miren, yo quiero regresar nuevamente al 32. Conoceréis la verdad y la verdad vos harás libres. Una de las verdades es que Jesucristo venció el pecado y que se puede, él le echó carne, el Hijo del Dios vivo, el Dios verdadero, Dios hecho carne y hueso. Haber vencido el pecado, siendo carne también, esa es una verdad que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. ¿A qué podemos vencer el pecado? Con la ayuda de Dios siempre, eso es indudable. Con la ayuda de Dios podemos vencerlo y llevar una vida conforme a lo que Dios nos muestra o nos enseña. Claro, como siempre lo digo, esto es decisión de cada quien y hay que respetar la decisión de los demás. Eso es importante yo aclarar. En el 33 dice, y respondió, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Pero aquí ellos están diciendo una gran mentira. Porque sí habían sido esclavos, físicamente habían sido, por decir algo, esclavos en Egipto, en Babilonia, con los sirios, con los persas, habían sido ya esclavos. Aquí ellos, no sé por qué dicen eso, no sé si con los romanos fueron esclavos, creo que no, no tanto así. Estaba bajo el yugo romano, pero no sé qué tanto eran esclavos, porque los romanos sí respetaban muchas tradiciones que seguían los judíos. En el tiempo de Babilonia fue más complicado. Pero bueno, a lo que voy es que sí habían sido esclavos en algún momento, físicamente, ¿no? Pero libres en pensamiento. En el 34, Jesús le respondió, de cierto, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Él está hablando aquí espiritualmente, que todo aquel que no sigue la voluntad de Dios de no cometer pecado, cumpliendo los mandamientos, así yo lo entiendo, esclavo es del pecado. Esclavo es de la forma de ser desordenada que puedan tener. Pero como yo les digo, esta es una decisión de cada quien. Aquí no se trata de juzgar ni de señalar a nadie. Aquí lo que yo hago es leer la Biblia, aprenderla, para mí, conocimiento espiritual solamente. Y Jesús le respondió, de cierto, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. En el 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre, sino el hijo queda para siempre. Esto es que el esclavo no va a heredar la casa, sino el hijo va a ser el que va a heredar la casa. Y si estamos hablando de una vida espiritual, el que va a permanecer en los cielos es Jesucristo. Y los que son esclavos del pecado no permanecerán. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Pero por eso, si uno se convierte y lleva una vida acuerda a la voluntad de Dios, permaneceremos en casa juntamente con Jesucristo. Yo así lo entiendo. En el 36. Así que el hijo, así que si el hijo, os libertades seréis verdaderamente libres. ¿Qué es esto? Que el Jesucristo, Dios mismo, nos da la libertad y nos da la fortaleza para poder llevar una vida libre de pecado. Así lo puedo decir. En el 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme por que mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea que lo que yo entiendo que Jesucristo les está diciendo a los que ya habían creído en él en ese momento, que ellos también habían procurado matarlo. Porque lo que él decía no lo entendían ellos. Y yo lo entiendo así porque dice, lo voy a leer de nuevo, dice. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. A ellos mismos que habían creído ya en él, les está explicando que deben de creer en su palabra y que sabe que son hijos de Abraham, pero que no siguen una vida como Abraham era. ¿Por qué? Porque se preocupaban matarle. Y un asesinato está prohibido en cualquier momento de la vida, se podría decir. Así yo lo digo, ¿no? Sé que mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea que lo que él les estaba enseñando, ellos no lo aceptaban. Aún siendo hijos descendientes de Abraham, ¿no? En el 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Cerca. Lo que he visto cerca del Padre. Juntamente con Dios. Ahí está Jesucristo. Dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿De quién? ¿De Abraham? Que yo es lo que entiendo, ¿no? Que ellos seguían de Abraham, pero ya se habían desviado mucho porque seguían más las tradiciones. En algún momento de la Biblia, que yo he aprendido, dice que para ellos eran más importantes las tradiciones, sobre todo para los escribas. Y los fariseos eran muy importantes las tradiciones y no tanto lo que Dios verdaderamente quería hablar espiritual a sus vidas. Es así como yo lo entiendo, ¿no? Y pues haciendo un resumen de lo que yo entiendo es esto, que Jesucristo habla en esta parte de la Biblia, que es, la verdad, os hará libre, a los que ya habían creído en él, a los que habían creído en él en ese momento. Porque, dice que hablando estas cosas muchos creyeron en él y dijo Jesús entonces que si permanecieran en su palabra serían verdaderamente libres. Y ellos se habían confundido porque ellos pensaban que hablaban de una libertad física, que la tenían en ese momento, ¿no? Pero él estaba hablando a Jesucristo de una esclavitud en el pecado y que si permanecían en él serían verdaderamente libres. Y eso se aplica a mi vida y eso es lo que voy a aplicar a mi vida y lo que puedo aplicar a mi vida en este pasaje de la Biblia, que es, que permanecer en Dios, en Jesucristo, seré verdaderamente libre de pecado. Claro, eso implica también hacer un esfuerzo y tomar decisiones, decisiones que sean correctas, que no, primeramente que no me perjudiquen a mí y tampoco perjudiquen a las personas que están alrededor. Eso es lo que yo aprendo en mi vida cotidiana, en el camino de Jesucristo, del Hijo del Dios vivo, el Dios verdadero. Dios hecho carne y hueso. Y pues bueno, esta fue mi lección ahora y lo doy gracias a Dios porque aparte de aprender, pues trato de reflexionar para aplicarlo a mi vida cotidiana. ¿Qué es esto? Que si permanezco en Jesucristo, en Dios, seré verdaderamente libre. Y eso también, ¿cómo lo puedo explicar? También es bueno para el entorno porque uno trata de hacer las cosas bien. Yo así lo entiendo, así lo vivo y así lo creo y así me tengo que esforzar. Y pues bueno, esta fue mi lección que se llamó La verdad os hará libre. La verdad es que Jesucristo venció al pecado, no cayó en pecado, dio su vida. La verdad es esta, que dio su vida y la volvió a tomar al tercer día. Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que yo creo, lo que yo aprendo. Y pues miren, si a usted le llama la atención o quiere aprender de la Biblia, yo los invito a que vayan a la congregación cristiana, allá donde viven o cerca donde viven y puedan acercarse a alguien y que les pueda guiar para aprender de la palabra de Dios, si ustedes así lo deciden. O si están en la Ciudad de México o van a venir a la Ciudad de México, pues yo asisto a la congregación camino. En esa congregación, en esa iglesia cristiana, yo he aprendido mucho y les doy gracias a Dios por eso. Si ustedes quieren venir, pues está en la avenida Congreso de la Unión, número 93, Colonia Santanita, y hay un estacionamiento en la calle Miguel Hidalgo, 163, Colonia Santanita también, que esa calle Miguel Hidalgo está paralela a la calle donde está la congregación, como son como 300 metros. Yo he hecho videos y son 3, 5 minutos para llegar a la congregación y se van en transporte público saliendo del metro Santanita, de la salida sur. Ahí enfrente está la iglesia, la congregación camino. Los sábados es a las 6 y media de la tarde y los domingos a las 10 y media de la mañana. Ahí se alaba a Dios, se comparte la palabra, se convive y pues la invitación está hecha si ustedes quieren ir. Pues cuídense mucho, pues sea bien, que tengan un bonito día. Dios los bendiga.